Géminis, hola a todos, bienvenidos a mi canal Esotérica RDA, iniciamos con tu mensaje de los ángeles, mi corazón de Géminis, recuerda que esta es una lectura general, colectiva, vamos a ver qué número salen de los ángeles para ti, te salió el 642, déjame buscar ese mensaje, número 642 para Géminis, déjame un segundito que tengo que enfocarlo en el libro, 642 y el mensaje de los ángeles para el número 642 es, tus ángeles te animan a comprender que en realidad la respuesta que buscas se encuentra dentro de ti, deja de buscar afuera y mira en tu interior, ese es el mensaje del número 642 para las personas de Géminis, ahora Géminis enfócate en una pregunta de sí o no, que tú quieras una respuesta o que tú quieras saber, vamos a ver qué te dicen, y la respuesta es no, hay mucho dolor aquí, o hay un alejamiento, o hay una persona que te traicionó, o hay una ausencia que te está causando dolor o a alguien, tu ausencia le causa dolor, y con la carta esta debajo del mazo yo siento que eso ha sido una intervención divina para que o tú tengas paciencia o para que esta persona entienda y comprenda que ciertas cosas muchas veces no salen como uno quiere por alguna razón la armonía de esta relación, de esta conexión o de la conexión que tú tienes con alguien depende de esta respuesta, vamos entonces a ver persona número uno, persona número dos yo lo voy a enfocar como que es tu persona y esta va a ser tú, si tú sientes que es al revés no importa, tómate toda la libertad de hacer el cambio vamos a ver cómo se siente la persona especial de Géminis en este momento quiere reconciliación esta persona, quiere mejorar la conexión contigo, porque tú lo votaste, porque tú le sacaste esta persona de tu vida, porque quizás se dejó llevar por alguien, aquí yo veo que esta persona vio eso como una alarma de que tenía que dejar a alguien que se quería hacer pasar por ti o una copia tuya, puede ser una segunda persona con la que él o ella estaba involucrado y que por eso tú decidiste soltar a esa persona este hombre, esta mujer siente que esta relación está en círculo, oh Dios mío, el día de la brujería esta persona estuvo involucrado con alguien que le hizo brujería para poder quitarte del medio y eso llevó a que las relaciones se separaran, no fueran igual que antes hubo una traición de por medio por dejarse arrastrar por esta otra persona y ahora esta persona después de todo, quiere una segunda oportunidad, esa carta no va ahí, esa carta dio Tomaso, pero salió vamos a dejarla en el medio yo siento que tú ahora estás más enfocado, como te digo, al tú estar más enfocado en tu vida, Géminis, en tus vainas esta persona siente de que esa traición que hizo por ti fue una estupidez y que ahora que te estás amando más a ti, que ya tú no quieres darle oportunidad a esta persona simplemente estás sufriendo muchísimo es como que esto es un final definitivo ¿qué voy a hacer yo ahora sin Géminis después de todo lo que pasó? que yo no quiero nada contigo, o sea, Géminis ya no quiere nada conmigo por estar dejándome llevar por alguien que simplemente lo que quería era copiar a Géminis o ser como Géminis y simplemente esa persona lo que me dio en cierta manera esta persona al principio dijo que eso era tu culpa como no, yo me involucré con ella por tu culpa porque tú no me estabas dando la oportunidad de ser y por eso esta persona que se veía mejor que tú físicamente o que tenía cierto atractivo sexual y esta persona simplemente por estúpido, por estúpida cayó en los brazos de esa persona pero con esa persona que se enredó fue alguien que le hizo brujería ¿por qué? porque quería quitártelo porque quería tenerlo para él o para ella, no sé qué no sé ni a dónde poner esta carta y por eso se arruinó todo ¿cómo se siente Géminis con todo esto? con esta persona pidiéndole reconciliación de nuevo a Géminis después que tú me traicionaste tú quieres volverme a traer a mí lo mismo de antes no, sigue chateando con tu tipa este no es mejor momento yo no quiero nada contigo otra vez la brujería los tres me salieron con brujería esta persona esa mujer que se involucró o ese hombre que se involucró con tu persona especial lo hizo para joderte a ti a propósito y era alguien que te estaba copiando y era alguien que simplemente lo que era como un aprovechador, una aprovechadora y como que tomó ventaja de que tu persona estaba teniendo su tiempo para sí mismo que salía con sus amigos que la pasaba con sus amigos y tal o sus amigas esta persona simplemente aprovechó eso y era alguien que tenía una doble vida te explico esta persona que te hizo eso para joderte a ti o tú tenías una doble vida qué sé yo que tú tenías tu enamoradito por whatsapp por lo que sea y estaba hablando con él y ella pudo haber sido amiga tuya un amigo tuyo aprovechó eso para hacer algo en contra tuya y como se dice y joder la dinámica con tu persona va a haber alguien que es fijo de este canal que me va a decir eso es mío eso es a mí mi hija no es mi culpa esta persona no es esta persona del pasado quiere volver contigo porque se dio cuenta del error que cometió al menos hasta ese momento mi niña tú vas a decir que tuyo de aquí para allá yo no sé pero tú sabes que estoy una persona de la calle como que no mijo yo no quiero nada contigo el que se quede de la calle que se quede en la calle a mí tú no me tienes que venir a ensuciarme mi mundo mi vida o mujer yo no o sea o un hombre diciendo que yo no vuelvo a coger mujeres de la calle tú querías ver que había más para afuera tú querías ver qué era lo que había para ti a mí no me venga tú decías ahora que tú quieres estar conmigo deja de estar viendo mis redes sociales deja de estar buscando acercamiento conmigo yo no quiero nada contigo ya lo tuyo pasó murió yo no quiero nada contigo no me interesa porque ahora yo soy muy distinto muy distinta a lo que yo era antes y yo estoy viviendo mi vida muy tranquilo muy tranquila para que una persona como tú que lo que quiere aprovecharse de la oportunidad que tenía conmigo porque yo he sido demasiado espléndido contigo demasiado buena persona contigo que tú venga ahora con tu maleta de problema a querer que yo te resuelva todo o a querer a recostarte de mí o que yo te sea como tu bote salvavidas no, yo no soy bote salvavidas de nadie tú querías seguir con esa persona tú querías tener tu affair tu conexión con esa mujer o con ese hombre vete para allá aguante su problema ya yo la justicia divina está de mi lado y ya yo no aguanto más y no quiero nada más contigo eso es lo que veo ahí Gemi está siendo dejante diciendo que no que no porque esa interferencia lo que le abrió los ojos a Gemi de que esta persona no era de fiar aunque tú pudieras estar coqueteando con quien sea pero tú no ibas a ser capaz de hacerle lo que esta persona te hizo a ti y de la manera que te lo hizo tómalo como resuena hacia donde va todo esto qué va a pasar qué va a pasar qué va a suceder con Gemi si esta persona y todo este rebuke hay aquí y todo este drama de esta película de Gemi este hombre esta mujer quiere volver contigo porque se siente como en su casa pero ya tú estás libre tú no quieres esa persona en tu vida tú no ya es como que no yo no quiero continuar contigo porque yo soy feliz este es un amor no correspondido sigue buscándote a otro a otra pasa de mí pasa de mí porque yo tengo más que prueba de que tú te metiste con fulano o con fulano que te hizo lo que te hizo pero ya yo no puedo aguantar más Gemi no quiere nada no le interesa nada y mi corazón tú te ves mejor que nunca ahora y por eso esta persona está buscando ese acercamiento y se siente muy arrepentido de todo lo que pasó muy arrepentida de todo lo que pasó y simplemente está esperando una oportunidad y se siente paralizado paralizada por todo lo que pasó porque no puede dejar de pensar en ti lo ves que esta persona quiere buscar algo contigo pero tú lamentablemente le dijiste no lindo bye yo sé lo que estaba pasando tú te vas con tu bruja quédate con tu bruja con quien te estaba haciendo tu amarre quien te hizo tu vaina vete para allá a mí no me vengas joder tú esto está muy bueno cómo va a tomar ese rechazo la persona de Géminis cuando Géminis le diga sus tres vainas a él no le importa que esté enamorado de ti de un signo de agua esta persona se va a sentir muy dolido va a decir como perdí todo si lo perdiste por lo que viejo tú querías disfrutar es como que se va a dar cuenta de que yo me aproveché de cierta situación y ahora yo siento que ese amor que tú y yo teníamos se acabó pero yo aún así voy a seguir insistiendo aunque tú me rechaces este hombre esta mujer está muy ilusionado con esos sentimientos y siente que muy en el fondo con todo y todo tú todavía le quieres aunque sea un amor filial que tú sientas por él porque tú no has sido lo suficientemente malo o mala hasta el extremo para hacerle daño a esta persona porque tú no tienes mal corazón pero el hecho de que tú le rechaces y le rechaces y le rechaces al final esta persona lo va a tener que entender aunque no quiera ese tres de espadas que salió al principio es el dolor de esta persona primero porque tú le estás rechazando y porque ya tú no quieres nada porque ya es hora de que esta persona siga su camino y continúe con su vida por todo lo que pasó y también representa el dolor que tú has vivido Géminis por toda la vaina que esta persona te hizo vivir y es que ya tú no quieres como sentar cabeza con lo que es peor para ti es que lo que te hicieron fue muy duro fue muy difícil tú sufriiste muchísimo y esa relación a pesar de todo todavía a ti te quedan como vestigios del dolor de lo que eso sucedió de lo que sucedió entre ustedes y cómo pasaron las cosas por el dejarse llevar de esa persona o por la brujería que esa mujer le hizo pero al final tú recuperaste tu poder recuperaste tu tranquilidad y ahora tú te sientes mejor que nunca sin que esta persona en tu vida aunque sí en cierta manera tú estás pendiente de lo que está pasando con esa persona pero ya no es lo mismo ya tú no quieres seguir como soñando ilusionada o pensando que va a venir algo peor o que te hicieron vaina o que te van a hacer más vaina de la que te hicieron no mi corazón a esa bruja de por sí lo suyo le toca junto con el diablo ella utilizó esa energía para joderte a ti pero también a ella va a pagar lo que tiene que pagar y aquí yo veo que la vida te va a sonreír trayéndote una nueva persona trayéndote una persona que te va a dar una relación de verdad que viene estable y sólido sí puede ser que esa relación demore mucho en que se vuelva algo de verdad en que esa persona decida decirte mira vamos a vivir juntos vamos a casarnos pero este es el ciclo nuevo en tu vida donde ya tú no tienes que darle oportunidad a esta persona para poder encontrar ese nuevo amor o que esta persona se acerque a tu vida ahora voy a decir todos los signos que yo veo en esta lectura créeme que el conocer esta nueva persona estaba en tu destino y puede ser que sea tu persona destinada porque tanto esa carta como la que estaba debajo del mazo me hablan de eso de que puede ser una relación destinada a ser enfócate en lo que está por llegar enfócate en lo que viene hacia ti para que la vida te sonríe y te dé lo que realmente tú te mereces los signos que yo veo aquí yo veo los signos de agua muy fuerte veo a Aries veo a Tauro veo a Virgo veo a un signo de ¿cómo se llama? de Acuario veo aquí a Aries Leo Sagitario veo a Pisces veo a Capricornio en esta lectura bueno está casi todo el mundo los signos de tierra están todos los signos de agua están todos y bueno el signo de fuego también y me sale solamente de lo de Aries Géminis muy fuerte Géminis eso es lo que veo ahí en tu lectura vamos a ver cuáles son las iniciales asociadas a esta lectura de Géminis voy a tener que hacer un extendido hablando de esa bruja para ver que le va a pasar porque ¿verdad? iniciales para Géminis nombre, apellido, sobrenombre yo no sé esto es una señal para que tú reconozcas la lectura F Q G D S P U X Y nombre, apellido, sobrenombre tú sabrás cuál es lo que está asociado a esta lectura mi corazón para mí ha sido un placer que tenga un excelente día nos vemos en la próxima dime qué te pareció la lectura hasta luego bye 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 bye